PIN, PON, CON, Aníbal Fernández de Soto Gas o leña, Gas, Transición Energética Responsable y a la colombiana Hola, si no nos conoces somos la ACP, Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y en este espacio queremos contarte que estamos haciendo para la transición energética a la colombiana TALK ACP, Transición a la Colombiana El podcast de la ACP Estoy con Aníbal Fernández de Soto, Gerente de Naturaleza y Vecinos de Geopar Muchas gracias por asistir a esta conversación ¿Cómo estás Aníbal? Bien, muchas gracias, gracias por este espacio Bueno Aníbal, ¿cuáles crees que son los principales desafíos, dos desafíos que creas que el sector debería empezar a aplicar o seguir aplicando? Bueno, yo creo que esta cumbre nos ha permitido evidenciar dos o tres temas de fondo que todavía tenemos como desafío, como reto, como industria Por un lado, hay una conversación alrededor de la seguridad energética En Colombia particularmente Y creo que ahí hay una serie de reflexiones que nos debe dar un norte respecto de cómo poder avanzar en garantizar la seguridad energética al país Cómo podemos aprovechar mejor nuestras potencialidades en esa materia en Colombia Y cómo la industria juega distintos tipos de rol en el tema Por otro lado, hay una conversación respecto de transición energética Concepto que me parece que todavía no ha logrado aterrizarse Me parece que una discusión está en el plano de la política pública Otra conversación en materia de transición energética está en el plano de lo que las empresas de la industria entienden por ello Y otra discusión muy distinta es la que uno evidencia en el territorio, en las comunidades Y la comprensión que se tenga o no de un concepto tan amplio como el de la transición energética Y todavía tenemos un camino por recorrer Y tal vez el otro tema relevante que siempre gravita alrededor de estas cumbres Y particularmente en torno a la industria Es justamente esa relación de nuestro sector con el territorio Y cuál puede ser esa permanente conversación Que signifique ecuaciones de gana-gana Entre la industria, las comunidades y el territorio Creo que esos son tres temas muy grandes Que hemos visto aquí a lo largo de la cumbre En distintos paneles e intervenciones De acuerdo, muchas gracias Entiendo perfecto Y yo creo que lo que tú dices De cómo efectivamente nos relacionamos en el territorio Cómo el sector se relaciona con los diferentes grupos de interés Ahí hay mucho que avanzar Y también cómo efectivamente hacer una pedagogía Para que esa transición energética Y esta amarrada a la sostenibilidad Pueda caminar con desarrollo Con desarrollo de los grupos de interés Con desarrollo de las instituciones Con un apoyo del sector privado Pero con una institucionalidad fuerte Cuéntame de lo que tú has visto Y lo que han hecho en Geopark ¿Cuáles son como tres lecciones Que tú dirías buenas prácticas Que el sector viene haciendo En las cuales deberíamos enfocarnos Y caminar, digamos, no sé, dos o tres años? Bueno, hay una experiencia muy positiva Que tenemos en Geopark En materia de relacionamiento con el territorio Con las comunidades Con las regiones en donde tenemos presencia y operación Y es alrededor del diálogo Y de la construcción de confianza Entre los distintos actores Que hacen parte de un territorio Y yo creo que esta industria Debe entenderse como parte integral De las regiones en donde opera Y en donde tiene presencia Para poder, a partir de esa comprensión Encontrar canales de interlocución Y de acuerdos Para hacer sostenible en el tiempo Su presencia en ese territorio Somos invitados en el territorio Somos quizás invitados temporales Por algún periodo de tiempo Y de cómo generamos valor En esa presencia que tenemos Es donde creo que recae La sostenibilidad de la industria futuro El diálogo Tiene que ser un diálogo Con contenido Un diálogo constructivo Un diálogo que realmente logre Puntos de acuerdo Y temas tangibles No es un diálogo por tener diálogo Es un diálogo que tiene que Generar acuerdos Y materializarse En hechos tangibles para la gente Y creo que ahí tenemos una experiencia Nosotros en Geopark A través de nuestro programa Cuéntame Que es toda una manera De relacionarnos con el entorno De tener Buenas prácticas De relacionamiento Y de buena vecindad Que no solamente se traduce En un equipo social Que está en campo Permanentemente Construyendo relaciones Con los distintos grupos De interés También hay Lugares físicos En donde tenemos reuniones Donde invitamos a la comunidad A las autoridades A las distintas personas Con las que tenemos Algún tipo de relación Los empresarios locales A conocer Los planes de la compañía El avance De nuestro plan de actividades Los retos y desafíos Que compartimos También Mucha pedagogía Mucha información Para evitar que haya Desinformación Y creo que Ese programa Cuéntame Es una muy buena Experiencia Que creo que Deberíamos replicar Con mucha humildad Con mucha información Con mucha apertura Y transparencia Y eso Pues nos ha dado Muy buenos resultados En las regiones Donde tenemos presencia Y este programa Cuéntame Lo hacen mensual O lo planean Con las comunidades Cuéntame un poquito Más de Veamos que el programa Cuéntame Es la forma Como nos relacionamos Con los distintos grupos De interés Que es O a través De nuestros grupos O nuestros equipos sociales También unos espacios físicos Oficinas que tenemos Abiertas al público Para generar reuniones En los municipios Donde tenemos presencia También hay canales virtuales Correos electrónicos De celulares Contactos Etcétera Es toda una serie De herramientas En donde le estamos diciendo A nuestro entorno Hablemos Cuéntenos Cuéntenos En qué va Cómo van sus temas Y eso son Desde conversaciones Alrededor de Temas de contratación Temas de empleabilidad Temas de inversión social Pero también Incluso son conversaciones De vecinos Conversaciones De lo más mundano En donde podamos Generar esa confianza Y poder ser parte De esa De esa conversación Esa es una experiencia Muy Muy importante Que yo entiendo Yo la veo como Algo diferencial De Geoparque Geoparque Sí tiene como En ese sentido Una gran apertura Porque no solamente Es un tema De nuestras casas Cuéntame De nuestros equipos Sociales Sino también Hacemos permanentes Encuentros Por la transparencia Los denominamos Abiertos al público Una vez al año En cada municipio Donde operamos Para Con total apertura Contar a la ciudadanía Qué estamos haciendo Qué estamos haciendo Qué vamos a dejar De hacer Cuáles expectativas Podemos trabajar Conjuntamente Entonces creo que eso Ahora entre otras cosas Que estamos Con la novedad Reciente De la Corte Constitucional Adoptando El convenio El acuerdo Escazú Bueno de eso Se trata Escazú De generar Información De generar Transparencia Para que Todo el mundo Sepa En qué estamos Cómo lo hacemos Y podamos también Nosotros recibir Retroalimentación constante De las autoridades De las comunidades Es un tema De participación Es un tema De acceso a información Es un tema De transparencia Muchísimas gracias Por acompañarnos En este episodio Síguenos en Spotify Y YouTube Talk ACP Transición a la colombiana El podcast De la ACP